Estos pequeños se están dedicando parte de sus vacaciones de verano a aprender a construir robots como este. Y con ello, algo más. Tienes que trabajar en equipo para que te salga bien, si no te sale fatal. Participan en los campamentos tecnológicos de Mindtech, una oferta de la Universidad de Sevilla para chicos de entre 8 y 16 años, con ganas de saber más sobre robótica, desarrollo de aplicaciones móviles y la programación de videojuegos. Paso a paso, porque es complicado para ello, pero paso a paso me hemos enseñado a programarse. A mí me gusta mucho el ordenador y todas esas cosas, y me gustan mucho los videojuegos, entonces quiero aprender a hacer mi propio videojuego. El campamento pone a los alumnos en contacto por primera vez con la universidad. Las actividades se desarrollan en las facultades y los monitores son estudiantes de grado de últimos cursos. ¿He aquí una cantera de futuros ingenieros? Yo, informático. Construir objetos para la humanidad. Vienen preguntando, pobre, oye, ¿conoces la facultad de Boston del MIT? Y ya es como, perdón. Es cierto que tenemos una cierta vocación profesional y una orientación en ese sentido, pero el principal objetivo es que nos lo pasemos bien y que cada día nos vayamos con la sensación de haber aprendido algo casi sin habernos dado cuenta. Estos jóvenes aficionados a la aeronáutica reciben la visita de un ingeniero de Airbus, empresa del sector, que les explica cómo es su compañía y qué es lo que se hace allí, para que los alumnos empiecen a conocer la realidad del mercado laboral. El ingeniero, en cambio, conoce el potencial de estos chicos con el lanzamiento de cohetes impulsados con agua y nitrógeno. ¡Tres, dos, uno! Obra de adolescentes con mucho futuro.